Este es un 2014 Hyundai Accent. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen radio del satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos, y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.